Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Pasto Cero, Millonario Cero. Se estrenó el campeón con un empate en un partido discretísimo en Pasto que completó 11 fechas sin perder en condición de local y ratifica su solidez jugando en casa. Millonarios con experimentos del técnico gamero. Utilizó cinco defensores, Rosales y Asprilla, como carrileros por derecha y por izquierda Ginás, Juan Pablo Vargas, que regresó a la formación titular de Millonarios después de Copa Oro y Arias, que a mi juicio fue el mejor jugador del cuadro embajador no solo por el aporte defensivo, sino por el aporte ofensivo. Tuvo tres pases importantes que no resolvieron los jugadores azules. En el medio, Larry Vásquez y Juan Carlos Pereira Daniel Cataño, Jader Valencia y Leonardo Castro. Un 5-4-1 prácticamente, que le daba la misma condición de siempre de Millonarios de tener la pelota, de intentar atacar, pero esta vez llegó poco, aunque tuvo más la pelota en el primer tiempo que en el segundo. Y el Deportivo Pasto, con un 5-4-1, de nuevo los centrales, Jesús Figueroa, Malagón y Espinal, Israel Alba, que estuvo en la temporada anterior en Millonarios, marcando la derecha, y Johan Campaña, marcando el sector izquierdo. Y en el medio, Daniel Moreno, que fue el más acucioso, el que más inquietó por el sector de Asprilla, Camilo Ayala, John Caicedo, Juan Camilo Roa y Darwin López como centro delantero. El primer tiempo fue claro para Millonarios, tener la pelota e intentar sin mucha profundidad y ser superior con el balón al rival, que intentaba atacar en el juego largo, en transiciones. Se replegaba, dejaba llegar a Millonarios y trataba de aprovechar el espacio que le proporcionaba el equipo azul, pero realmente no lo hizo con posibilidades ni con criterio. Al minuto 29, se presentó la única clara del pasto en el primer tiempo, una acción de Moreno, que llegó libre por derecha, le ganó la marca a Arias y el remate salió elevado. Y la única de Millonarios fue al minuto 38, pase de Arias, cabezazo de Leo Castro, abajo sobre el palo izquierdo y una muy buena respuesta del arquero Diego Martínez. A los 44 minutos, se presentó una de las pocas jugadas discutidas del partido. El árbitro Ararat, que volvía a pitar después de mucho tiempo, sancionó penalti por una mano de Malagón, pero en la revisión del VAR, se vio claramente que la tenía pegada al cuerpo y que nunca era una mano sancionable. El árbitro correctamente corrigió y no sancionó el penalti. Fue un primer tiempo pobre, donde Millonarios tuvo control de pelota, pero en oportunidades se repartieron las opciones. Y en el periodo complementario, el pasto tuvo más control, recuperó un poco la posesión y ambos equipos volvieron a brillar por ausencia ante la portería contraria. Pocos remates, pocas llegadas, pocas oportunidades claras de gol. Hubo dos en el partido, la primera de Millonarios al minuto 53, en una oportunidad donde Cataño habilita a Castro, se demora en rematar cuando afrontó la pelota perfilado correctamente de frente. Jader tampoco pudo. Al final, ninguno logró rematar en una situación que era clara para el equipo azul. Y la del Deportivo Pasto se presentó al minuto 75 en una acción de Moreno, dejó solito a Darwin López, le pegó mal a la pelota y el envío salió desviado. Y a los 90, un tiro libre de Arias, salió desviado porque pegó en la barrera y se perdió por muy cerquita de la portería del Pasto. Apenas se está comenzando en la liga. Millonarios seguramente que va a experimentar en este campeonato y lo puede hacer. Se puede dar ese lujo porque es el campeón y está clasificado para la Copa Libertadores de América. Para el periodo complementario entraron Steven Vega, McAllister Silva, Fernando Uribe y el técnico gamero le dio la posibilidad de debutar a un defensor. Sander Navarro, de buen físico, ingresó con el número 22 por Ricardo Rosales jugando como carrilero por el sector derecho. Partido apenas de comienzo de temporada. Millonarios creo que acusó la pretemporada y el poco tiempo de desgaste, de vacaciones, porque el desgaste lo sintió sobre el periodo complementario, no es fácil jugar en Pasto y Millonarios tiene que ir poco a poco recuperando la forma, recuperando la intención colectiva del equipo, y sobre todo recuperando el físico para tratar de rematar con buena condición atlética el campeonato. Pasto, aunque se defiende bien y es fuerte en casa, demuestra que tiene muchas debilidades en el sector de ataque. A todos gracias por la compañía y seguiremos viéndonos por aquí para hablar del fútbol y de muchas cosas más. Chao, felicidades para todos.